La cultura en Chile es que las personas son muy amables y quieren ser sus amigos siempre. Como no es solo que te saludan y ya, la gente quiere conocerte, quiere saber de dónde eres, quiere saber cuál es tu cultura, quiere que le enseñes, que les cocine algo de tu país. En Chile la gente, como decía, es religiosa, todos son católicos, todos tienen un conocimiento del Evangelio. Lo que sí en Chile es saludan con un beso en la cara y un abrazo. Aunque no te conozcan, te van a saludar así. Y como misionero es diferente, especialmente si no lo hacen en tu cultura. Ahora, para latinos es normal. Pero lo que sí hacía, o lo que hacía por lo menos yo, es con gente que no sabía, cuando saludaba un beso en la cara simplemente lo dejaba. Y ya, ni un problema. Y después les explicaba como misionero, no hacemos eso por esta razón. Y entendían, no tienen ni un problema. Pero algo que uno no debe hacer es cuando van a darle un beso y ser como, no, 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 no. Pero eso es muy extraño. Y eso como que va a generar un rechazo en las personas. Y van a decir como, ¿y quién eres tú? ¿Por qué me rechazas? Entonces eso es algo que no se debe hacer. Simplemente lo hacen y después le explican ahí y no lo hacemos. Y ellos van a entender. Otra cosa, siempre coman la comida que le dan. Eso es muy importante porque la gente muestra su cariño, muestra su amor a través de la comida. Si no te conocen, te van a dar comida igual. Incluso aunque no les guste la iglesia, ellos van a querer ofrecerte tu ayuda. Otra cosa que no debe hacer es, bueno, siempre salude en la calle a todas las personas que ve, porque eso es muy importante en la cultura. La gente en Chile saluda, siempre de la mano, o un abrazo, o un hola a través de la calle, como hola, gritar, ni un problema. Eso demuestra amor por las personas. También es importante que, bueno, el chileno es orgulloso de ser chileno y le gusta el fútbol. Entonces quizás puede bromear acerca del fútbol, pero no pelear acerca del fútbol. Eso va a ser malo. Pero siempre a la gente en Chile le encanta aprender de nuevas culturas. Están muy abiertos a que si tú eres argentino o eres colombiano, le va a gustar tu acento, quizás van a intentar imitarlo. Y tú ríete, es como, juega con ellos, sé simpático. Yo tenía compañeros argentinos y toda la gente decía, oh, ché, argentino, ¿cómo estás? Y siempre tienes que reírte, ellos lo hacen por querer ser chistoso y por querer ser tu amigo. La gente en Chile sabe lo que es una familia. La mayoría de los niños entiende que un papá, una mamá, hermanos, ese valor de la familia está bien impregnado en la sociedad. Tienen un conocimiento que es muy parecido a lo que es el Evangelio. La gente, bueno, saben que robar es malo. Tienen un conocimiento de los mandamientos. Saben que es bueno y saben que es malo. Saben que uno tiene que ser, tiene que ser, tiene que tener caridad, tiene que ayudar a los pobres, a los necesitados. La gente tiene muchos valores que son muy parecidos a los de la iglesia, que ellos no se dan cuenta. También el chileno basa mucho sus relaciones en cuanto a la confianza. Si ellos confían en ti, van a abrir su casa para ti. Van a abrir sus puertas y su familia y pueden ser, quieren que sea tu amigo de inmediato. Entonces el valor de la confianza en el chileno, de poder sentir que la persona te entiende y que tiene buenos sentimientos contigo, es muy importante. Yo siendo chileno mismo, eso es algo que siempre intenté hacer en la misión, que la gente pudiese confiar en mí. A yo ayudarlos o al saludarlos o al simplemente mostrarle amor.